Y la verdad que un discurso se veía muy poco feliz o nada feliz a lo que uno esperaba. Cuando viene el presidente al recinto lo que uno pretende es escuchar cómo vamos a transitar o cuál es el camino que vamos a transitar este año y de qué manera lo vamos a hacer. Y la verdad que lo único que escuchamos fueron críticas a la justicia, críticas a la oposición y el presidente decidió mentir y cuidar y dar un mensaje a su coalición que evidentemente no tiene poder para llevarlo adelante y confrontar con la oposición. Cuando tendría que haber sido un mensaje con propuestas y contando qué es lo que quiere para este año. ¿Qué es lo que rescata? ¿Qué es dentro de la hora y pico que habló el presidente que dice bueno, esto tal vez sí fue acertado? Qué pregunta. La verdad que comenzó, hasta comenzó mal. Supongo que ustedes deben haber observado cuando pidió el minuto de silencio para la invasión rusa-Ucrania donde todos hemos planteado nuestra postura que estamos en contra y a él se lo veía jocoso y a la vicepresidenta tirando besos, sonriendo. Desde el inicio, la verdad que no coincidimos en la manera y en la forma en que se pidió sobre el tema. Esperábamos realmente que condenara. Entonces, la verdad, son distintos temas. Yo no sé la verdad en qué país vive el presidente porque hablaba de la economía y la verdad no describía el país donde vivimos nosotros. No describía el país donde viven los argentinos y los argentinos donde habrá un crecimiento de la economía. No se ve reflejado en la realidad. Nosotros hoy vemos que tienen que comenzar las clases y lo que cuesta poder comprar los útiles escolares para nuestros hijos. La verdad, esperaba otro mensaje. Y aprovecho al revés y hacerte yo una pregunta a vos, Freddy. Sí, cómo no. ¿A vos qué te quedó del mensaje como argentino? Bueno, lo que yo he charlado con los amigos en estos últimos días es que el discurso está plagado de buenas intenciones, pero que con eso solo no alcanza. No alcanza. Obviamente que no alcanza. Fundamentalmente porque hay un tema que es el... No sé si el talón de Aquiles, pero sí evidentemente la gente está esperando que el sueldo le alcance, que lo que se recibe nos permita vivir con cierta dignidad. Ahí creo que está el discurso muy optimista, el discurso de vacunación, yo lo destaco, me parece que es buena la campaña de vacunación. ¿No fue bueno el abordaje de la pandemia? No fue bueno el abordaje de la pandemia, sin lugar a dudas. Después fue, lindando con lo delictivo, la distribución que hicieron al principio de esas 60, 70 o X cantidad, que no sabemos cuántas, de vacunas que se distribuyeron arbitrariamente. Pero después digo la campaña de vacunación, y también en honor a la gente que trabaja en salud, hay que decir que es buena. Pero después me dio la sensación, que creo que es lo que le pasó a la mayoría de la gente, desde la oralidad está todo fantástico, pero cuando la gente va al supermercado hoy y se entera que el kilo de carne sigue subiendo, que las cosas siguen subiendo, ahí es donde empieza a haber una confrontación con la realidad. Sí, y aparte describió, hizo un diagnóstico de que los dos problemas más importantes que tiene Argentina, la inflación y la seguridad. Pero nos planteó un plan para los dos temas importantes. Hice una descripción, hizo un diagnóstico, hace dos años que gobierna, y le quedan dos años más. Entonces la verdad nosotros esperábamos otro mensaje, esperábamos propuestas concretas, esperábamos propuestas económicas con el SMI, que es un acuerdo que se viene hablando, en dos minutos se les dijo, dijo primero que ya estaba el acuerdo, y a los dos minutos dijo que todavía se seguía negociando. Y la verdad es que todavía no vimos los detalles del acuerdo, no vimos el acuerdo del SMI, nosotros no vamos a votar algo a libro cerrado. Tenemos realmente que conocer qué cerró el acuerdo, cuáles son las metas, cómo se van a cumplir, y más allá del SMI y de otras deudas que tiene nuestro país, digo, nosotros como país, ¿cómo tenemos pensado crecer? ¿Cuál es el plan para crecer? ¿De qué manera? Entonces la verdad nos dejó un sin sabor. Hubo un grupo de legisladores que se levantó y se fue del recinto. ¿Vos estás dentro de ese grupo? No. Bien. No, no, yo me quedé, hubo un bloque. ¿Se entró? Exacto. Dentro del bloque de Juntos por el Cambio, desde el interbloque, este bloque entró, ellos tomaron la decisión de retirarse, porque se habían sentido, no se sentían cómodos, aparte se llevo un poco de violencia, y bueno, nosotros la verdad decidimos quedarnos, respeto su postura, pero bueno, nuestra decisión fue que vamos a escuchar. Está bien. A mí me da la sensación, esto lo charlaba y lo decía hoy fuera del micrófono, yo reivindico la gente que puede estar en desacuerdo con lo que dice una persona y seguir sentado en la mesa a escuchar. Lo que dijo Facundo Mane fue muy interesante ayer. Fue muy, muy, muy noble. Dijo, ya probamos en este país con no escucharnos, y así no fue. Por más que yo disienta con el presidente, tengo que quedarme a escucharlo. Reivindico, claro, reivindico esta historia de poner la oreja, porque al igual que las ausencias, como la de Máximo Kirchner, creo que fueron hechos absolutamente lamentables. El ministro del Interior no tuvo una apertura desde las elecciones, el acto institucional, uno de los actos más importantes, no tuvo ni su ministro del Interior ni el expresidente de la bancada. Sí, una locura. Una locura. Victoria, le van a esperar años bravos ahí en la Cámara de Diputados. La verdad que lo hacemos con mucho compromiso, responsabilidad. Escucharás vehículos porque todavía estoy acá, que aproveché, ya que venía a la apertura de instituciones, a organizar algunas reuniones. Bueno, ya viajamos para seguir con la agenda.